Hola a todos, soy su amigo Elton Joel, y ya sabe que yo soy políticamente incorrecto, vamos a reaccionar este video, en donde dicen que Cuadri le llama señor a una diputada trans. Sí, hay diputadas trans aquí en México, ¿Por qué? Pues las metieron por cupo, porque para para que tengan representación, y pues ahí están, ¿No? Son son trans y y los meten, o sea, al diablo las votaciones, ahí hay que meterlas por cupo porque se ocupan, ¿No? Aquí no es del que vote por el mejor, o que se lo merezcan, no, no hay que meterlas, para que haya representación, nos estamos llenando de eso ya. Bueno, entonces, Gabriel Cuadri, que es un diputado del PAN, ha sido enérgico con con las opiniones en donde dice él que los hombres que se auto perciben mujeres, no pueden participar en los deportes femeninos, o en la división femenina, como le quieran llamar, y entonces a él lo han tachado de discurso de odio, que bueno. Entonces aquí le reclaman eso, por supuesto, una diputada trans le reclama eso, le lo insulta y lo amenaza, y él responde de esta manera, pero primero vamos a ver, ¿No? Y decirle al señor Cuadri que es un sinvergüenza asesino, eso es un asesino, porque eso es lo que está brillando y no te lo vamos a permitir, que además recuerde que tiene hijos y familias y que ojalá, ojalá, ahí esto le va a callar la boca. A ver, ya sé, ya sé, ya sé coló lo del señor, pero Salma Luévano es una diputada trans, obviamente de mujer le veo yo muy poquito, pero bueno, está vestida como mujer, no trae pelo, bueno, trae pelo muy corto, y se hace llamar Salma, y es diputada trans de Morena, le dice asesino, lo amenaza. Entonces, ¿Qué contesta Cuadri? Ahí esto le va a callar la boca. Hago notar que el señor Luévano me está amenazando. El señor Luévano me está amenazando. ¿Qué creen ustedes que se ocupe aquí? ¿Unos huevotes o ser irreverente? ¿Cuál de las dos cosas serán? Cuadri le llama señor. Dentro del pleno. Y que no da ningún argumento al tema que estamos tratando, solamente insulta y descalifica. Tiene razón en que está insultando, descalificando, amenazando. Lo está llamando asesino por toda la cara. A Cuadri. Que te llamen asesino, eso es constitutivo hasta de delito, ¿eh? Es constitutivo hasta de delito. Pero Cuadri, pues creo que la manera de defenderse de él fue decirle señor. Y obviamente salen más personas entregadas a la corrección política a reclamarle a Cuadri. Es una falta de respeto que se dirija como señor a una mujer. Una mujer trans en este país, diputado Cuadri, es una mujer porque ella así lo decidió. Bueno, a mí llámeme extraterrestre. Así lo he decidido yo. A partir de hoy me autopersigo como un extraterrestre. Así lo he decidido yo. Y si no me llamas extraterrestre, no te diriges a mí como extraterrestre. Eres un extraterrestre fóbico, ¿eh? Yo exijo su disculpa pública porque nos está faltando el respeto. Ofrezco una disculpa a la... Aquí por desgracia Cuadri, pues... Aquí por desgracia Cuadri, pues ni modo. Se siente presionado y se disculpa. Ofrezco una disculpa a la diputada Salma Lueva, ¿no? Reconozco que... que cometí una falta, un exceso retórico. Bueno, la gente le aplaude en cierta manera de que así nos gusta, que estés entregado a la corrección política, a lo políticamente correcto. Pero que también se dan en el contexto de calumnias y de insultos que vienen de esa parte. Sí, también, ¿eh? Porque, o sea, primero se enojan porque le llama señor, pero nadie se refirió a Salma Lueva, bueno, a Salma Lueva, ¿no? Diciéndole, hey, es que también tú te pasaste de estar diciendo asesino por toda la cara. Le estás llamando asesino a una persona que no ha matado a nadie. ¿Sí me entiendes? Pido que se retire mi expresión del diario de debates y ofrezco esa disculpa. Y aquí vamos a ver qué responde Salma Lueva, ¿no? Su disculpa porque no solamente soy yo. Somos una población de millones y millones y desafortunadamente por este tipo de personas, por esos discursos de odio, nos están matando. ¡JUICIO POLÍTICO, GABE! Aquí es donde viene la parte más vergonzosa. Esta señora también es diputada trans de Morena y es de las diputadas más radicales, gritonas, agresivas, peligrosas, hasta podría decir. Es peligrosa. Falta el respeto muy seguido. Es agresiva. Esta persona cree que por ser trans se le puede permitir todo, ¿eh? Cuidado. Vean lo que va a hacer en este momento esta otra diputada trans. Todos ellos nos están matando. ¡JUICIO POLÍTICO, GABE, CODRI! ¡EXPULSADO DE AQUÍ! ¡FUERA DE LA SESIÓN! Tienen poca educación porque tal vez no tienen madre. Porque quien mama, mama educación. Aquí es donde viene la parte vergonzosa. Esta señora que le llamo señora por respeto. Aquí, por respeto. Solamente por respeto. Pero yo sé realmente lo que es. Vean lo que hace. Agresiva por demás. Agresiva por demás. PONEN A RETIRAR DE LA SILLA al presidente de ahí de la cámara a que es Santiago Krill. ¡Toma, Santiago Krill, lo levanta! A Krill no le queda otra que levantarse. Vamos. Bueno, ahí a Cuadri. Perdón. Santiago Krill se siente en otro lado. Y pues está ahí incluso Fernández Noroña. Mira. Aquí está Fernández Noroña. Vamos a suspender la sesión. Se decreta un receso. Esto. Esto es el resultado. de haber hecho a la Cámara de Diputados un circo. De por sí ya lo era. De por sí ya lo era. Y ahora metiendo a estos personajes. No porque hayan votado por ellos propiamente algunos. Algunos entran por cupo. Algunos entran por cupo. Y los meten y creen que por ser trans y por ser ese sector oprimido pueden hacer y deshacer ahí adentro. Pueden agredir. Quitar lugares. Interrumpir. Y eso no es así, ¿eh? Te pueden haber oprimido mucho. Pero eso no te da derecho. Una. A llamarle asesino a una persona que no ha matado a nadie. Otra. A subirte ahí. A quitar al presidente de la mesa. A. Romper la sesión. Quitarle el micrófono. Es que se ha hecho un circo esto. Más de lo que ya era. Y más con estos personajes que metieron ahí. Porque pues tienen que tener representación trans. Si no, no se sienten representados. Al rato vamos a tener, a ver, ¿qué más sectores hay oprimidos? ¿Indígenas? Bueno, va a haber indígenas ahí. ¿Qué otros sectores? ¿Gays? Pues va a haber gays también. No tardan. Si no es que ya los hay. Mucho tapado ahí, ¿eh? Pero así está la política en México con esta llegada de Morena. Antes, igual había gente ratera y todo eso. Pero estos ya son, aparte de rateros, son payasos. Son ridículos. Es que es en serio, ¿eh? En serio. ¿Qué piensan ustedes de esto? Caray, deja tu comentario en la caja. ¿Hizo bien Quadri llamarle señor? ¿O hizo mal después en disculparse? Caray. Bueno, hasta luego. Comparte este video y dale like. Gracias. Gracias por ver el video.